¡Suscríbete al canal! UACJ TV presenta. ¡Suscríbete al canal! En rueda de prensa, después de esta sesión especial del Consejo Universitario, rescatamos las primeras palabras del Maestro Camargo. Muchas gracias por estar atento a esta universidad. Ya terminamos ahorita el proceso para la elección de rector. Fue una jornada muy intensa. Yo quiero felicitar a toda la comunidad universitaria porque fue un proceso muy cuidado, muy elaborado, con mucha participación, donde el Consejo Universitario, la Comisión Electoral, demostraron lo que es la universidad, al igual que los candidatos a rector. Bueno, todos los planes de trabajo que yo revisé, todos teníamos el interés de que la universidad crezca, que la universidad mejore, que siga siendo lo que significa para nuestra ciudad, la universidad de todos los juarenses. Yo me siento muy honrado de ser el nuevo rector de esta universidad. Bien, el profesor Camargo Názar obtuvo un total de 23 votos de los 43 consejeros que participaron en la elección. La sesión especial para estas elecciones se llevó a cabo en el aula magna de rectoría de la UACJ y tuvo una duración de más de seis horas. En su discurso que pronunció durante la sesión especial, dijo que ha laborado en la universidad durante más de 20 años y que le debe mucho a la institución por todo lo que le ha dado a él y su familia. El maestro Camargo afirmó que su proyecto es incluyente para todos los que quieran participar con ideas y propuestas para alcanzar ese objetivo. El maestro Camargo Názar tomará posesión del cargo el próximo 10 de octubre. Bien, el próximo 5 de octubre se estará aplicando el examen general para egresos de licenciatura. Ante esto, los diversos institutos están realizando pláticas informativas para dar a conocer los requisitos, fechas y recomendaciones para el día de la aplicación. Es una plática informativa acerca de lo que es el examen general de egreso a licenciatura, que es el EGEL. Los requisitos son muy claros, muy simples. Es presentar su acta de nacimiento ahí en la coordinación. También algunas recomendaciones que se les está dando cuando ellos inician a presentar el examen, que es llevar ropa cómoda, descansar un día antes, estudiar, descargar la guía y otra información que ahí se les estará dando. Está programado a partir del 5 de octubre el examen. Probablemente haya otras fechas, pero se tiene contemplado nada más una fecha, 5 de octubre. Ahí en servicios académicos, en la página, va a estar toda la información, o pueden ellos acudir directamente a control escolar de cada una de las coordinaciones de los institutos, y ahí ellos le van a poder proporcionar la información. Así que estén atentos en sus institutos para conocer las fechas de aplicación de este examen general de egreso de licenciatura. Por otro lado, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Chihuahua, el Colegio de la Frontera Norte y también el Colegio Chihuahua, realizaron el foro de consulta sobre migración, reflexiones, diálogos e intervenciones, dirigido a los próximos funcionarios y representantes de elección popular. Es una iniciativa surgida desde la Academia y la Sociedad Civil. Hoy estamos en el foro de consulta sobre migración, el cual es dirigido principalmente a funcionarios públicos, con la intención de conocer la realidad y el contexto del fenómeno migratorio en sus diferentes facetas en la localidad, con la finalidad de esto de crear propuestas que ellos puedan llevar tanto a la Cámara de Diputados como a los senadores. Desde mi punto de vista, estos foros son fundamentales y muy importantes, porque es la conexión entre la academia y los tomadores de decisiones y los políticos. Entonces, parte de lo que se nos ha pedido hoy es mostrar nuestros hallazgos de investigación, pero cómo esos hallazgos se pueden traducir en políticas públicas o en recomendaciones para atender los temas prioritarios en la agenda de migración. Entonces, ahora con estos cambios que va a haber, diputaciones, las nuevas cámaras de diputados, tanto en el Estado como en el contexto federal, pues estos foros tienen esa intención de que estos argumentos se conviertan en herramientas para la toma de decisiones. Y bueno, a mí me ha tocado hablar del contexto general de lo que está pasando con la migración tanto en la frontera norte como espacio de relación con Estados Unidos y lo que está pasando, digamos, en Ciudad Juárez. Precisamente este foro inicia con estos diálogos para exponer y proponer políticas públicas en los temas de migración en la próxima legislatura. Bien, queremos informarles que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a partir del día de hoy ya se encuentra pues abierta la posibilidad para que obtengan su ficha a aspirantes a ingresar a los programas de licenciatura en el semestre de enero-junio 2019. El costo de las fichas y todos los trámites se encuentran en www.uacj.mx. La entrega concluirá el próximo 14 de octubre. El examen se aplicará el día 20 del mismo mes y los resultados se publicarán el 18 de noviembre. La oferta educativa de licenciatura en el semestre de enero-junio 2019 es pues en los diferentes institutos. Así es que les invitamos a que también ingresen a nuestra página en internet en www.uacj.mx para que conozcan cada uno de los programas de pregrado que los que ustedes podrán obtener hasta dos fichas. Ustedes podrán obtener hasta máximo dos fichas para que puedan participar en algunos de estos programas que ustedes elijan. Así es que a partir de este momento ustedes ya pueden ingresar a la página de la universidad y obtener su ficha para el semestre de enero-junio 2019. Bien, dentro de los servicios que ofrece la universidad en los diversos campus está el servicio del Indiobus que hace precisamente un recorrido sobre todo para los campus norte porque es para que puedan ir al gimnasio de la universidad y al centro acuático. Esto ustedes pueden tener más información en deportes ya que el recorrido de este autobús es pasar por el Instituto de Ingeniería y Tecnología, el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte a partir de las 11 de la mañana. Después saldrá del Instituto de Ciencias Biomédicas a las 11.05 y bueno, estará haciendo recorridos también por el ICSA y pues llegará al gimnasio universitario de la UACJ, a la alberca olímpica y después regresará en diferentes horarios para que aquellos jóvenes que desean inscribirse o participar de las actividades deportivas de la universidad tengan un transporte seguro con horarios definidos específicos. Así es que les invitamos a que ingresen a Deportes UACJ y tengan esa información más clara y coloquen ahí sus posibilidades de ingresar a estos espacios deportivos de la universidad. Bien, tenemos la Semana Nacional del Emprendedor donde desde las instancias de vinculación de la universidad se invita a que participen junto con el Instituto de Innovación y Competitividad a esta Semana Nacional del Emprendedor donde pues invitamos a que se registren en emprendimiento arroba uacj.mx tienen hasta el 24 de agosto para que pues envíen su propuesta y sean parte de las actividades que se estarán desarrollando en el Centro City Banamex en la Ciudad de México. La salida será el domingo 9 de septiembre y regresarán aquí a la ciudad el viernes 14 de septiembre. También para mayor información comuníquense al 688-2100 en la extensión 2594 y 2892. Bien, les invitamos a que estén atentos a los cambios del clima. Aquí les tenemos información que seguramente será de importancia para que realicen sus actividades por la tarde. Radio y Televisión de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco felicitan al Canal 44.3 de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por su sexto aniversario. Desde la ciudad universitaria en la zona de la cultura Villahermosa Tabasco les enviamos cálidos abrazos y una lluvia de felicitaciones. UJAT. Estudio en la duda. Acción en la fe. En la UACJ nos importa la cultura. En el Centro Cultural de las Fronteras recibimos a más de 1,200 niños que se preparan en música, danza y pintura. Proyectamos lo mejor de la cinematografía mundial en el cinito. UACJ. Generamos cultura. ¿Y qué creen? Estamos festejando con Canal 44.3 Vive Mejor y también Puebla Comunicaciones por sus seis años. Muchísimas felicidades. Y queremos mandar un saludo muy grande y muy afectuoso a todas las personas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por estos seis años de trabajo. Sexto aniversario. Muchísimas felicidades. Van a ser 20, 30, 40. Y lo seguimos festejando con todos ustedes. ¡Arriba Juárez! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Eres egresado de la UACJ y deseas obtener descuentos en el Centro de Lenguas, cursos, diplomados, librería y eventos culturales? Tramita tu credencial de egresados para continuar con tu desarrollo profesional. Con tu aportación, tú puedes apoyar a otros estudiantes para que continúen sus estudios. Credencial de egresados. Participa, actualiza, contribuye y obtén muchos beneficios. Realizado por estudiantes, está a punto de dar inicio la vigésima edición del Congreso Médico Estudiantil. Y para hablarnos más acerca de esto, hoy nos acompañan el presidente del Congreso Médico Estudiantil, Alonso Juárez, y la vicepresidenta, Jessica Fernández, ¿quiénes son estudiantes ya de semestres avanzados del programa de medicina? Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Platíquenos más acerca de este congreso que ya va a inicio el 28 de agosto. Sí, ya. Bueno, este es un congreso médico estudiantil. Es organizado por estudiantes de medicina, para estudiantes de medicina, no solamente de nuestra universidad, sino también para la división de Cautemoc, para la Universidad de Durango, que también tiene escuela de medicina, y pues alguno, que otro estudiante de la WASH, de la ciudad de Chihuahua. Este congreso pues cada año tiene una diferente temática, dependiendo del comité, que hace una votación para ver el tema. Este año elegimos, optamos pues, por inclinarnos hacia la investigación, que es pues un tema que no debería dejarse de lado en la medicina, ya que la mayoría de los estudiantes egresados optan por ir a una residencia clínica, y pues no muchos se dedican, perdón, a la investigación. Por lo que el congreso de este año se llama Congreso Médico Estudiantil Clínica de Investigación Los Matices de la Medicina, que pues se va a dar a cabo el día 28, 29 y 30 de agosto de este mes, de este mes, perdón, en el Centro Cultural Paso del Norte y en el Centro Cultural Universitario. El primer día va a ser en el Centro Cultural Paso del Norte, y luego ya se pasan los siguientes dos saldos universitarios, ¿verdad? Los otros dos días, ajá, allá. Y este, bueno, nos decías que es dirigido a los estudiantes de medicina, pero nada más para los semestres avanzados o para los que acaban de entrar también. No, también, este, cuando elegimos los temas, tratamos de hacerlo un poco para que también sea, pues para que los primeros semestres comprendan un poco las, estas ponencias. Este, como te digo, este año va a ser de investigación, entonces pues esos temas sí son un poco ya más avanzados, pero incluimos ahí uno que otro tema básicos que pueden entender los de, los de los semestres más bajos. ¿Cómo qué temas se van a tocar ahí? Yisica, háblanos un poquito de lo que van a poder ver los que asisten. Sí, bueno, este, en cada congreso, como mencionaba, este, Alonso, tenemos distintas temáticas, este, puede haber, ha habido congresos, perdón, desde urgencias médicas, medicina interna, o desde especialidades en específico, como cardiología, oftalmología, o de cualquier especialidad. Entonces, nosotros en este congreso nos vamos a basar tanto en la clínica y en la investigación, de cualquier especialidad, o sea, va a haber temas, este, de todo, desde cardiología, neurología, nefrología, este, todo para todos los gustos, porque todos queremos saber de todo. Este, entonces, en este, en los congresos, este, tenemos ponencias, van a venir, este, ponentes de, de otros lados, de Guadalajara y de México, también de Chihuahua y ponentes, claro que de aquí también. Y, este, también contamos con foros, este, que son temas también muy importantes, en donde los alumnos pueden hacer preguntas, este, y aclarar sus dudas sobre esos temas. También tenemos, este, lo que son talleres, talleres, este, de habilidades médico-quirúrgicas, talleres, este, de señas, este, todo tipo de talleres, este, de cosas que también nos sirven a nosotros como médicos. Sí, en los temas que pudimos ver de la publicidad que han estado mandando ahí por Facebook, vi que va a haber de paradigmas de la medicina en México, va a haber por heridas de bala, por el diagnóstico de cáncer de mamá, ¿qué más vamos a poder ver ahí? Como estas temáticas, así. Sí, este, como te mencionaba Jessica, son diferentes temas, nosotros este año lo dividimos en módulos, vamos a tener cardiología, neurología, inmunología, hematología, pues son nueve diferentes. Este, lo que hacemos nosotros es invitar al doctor, a algún doctor que sea, pues, en esa especialidad, y le decimos que si puede dar alguna ponencia en la que, este, pues, que sepa un poco más de ese tema. Entonces, como mencionaste sobre esas ponencias, tendremos otros como enfermedades psicológicas o psiquiátricas, que la dará una maestra aquí de la universidad, muy buena, por cierto, la maestra Marisa Morales. Si nos está viendo, en un par de donde la llegamos. Y, pues, sí, son, tenemos veintinueve ponencias este año, de las cuales seis son las nacionales y las otras son, este, locales aquí de Ciudad Juárez. Y en días premios se hizo un concurso de ponencias y de categorías y un concurso de carteles. Sí, el concurso, perdón, de ponencias y carteles se hace en los mismos días del Congreso. Ahorita tenemos, este, bueno, ya estuvo abierta, este, con anterioridad la convocatoria. Y ya si se inscriben de más, este, ya hacemos como una preeliminación para que ya los, este, los alumnos ya dentro del horario del Congreso, pues, hagan su, su concurso. Se les da premios, este, está dividido por concurso de investigación de estudiantes y de internos, este, y, y sí se inscriben, este, la verdad, muchos, muchos alumnos. Y esta, para esta convocatoria también se le invita a alumnos de todos los semestres o... Sí, sí, también. Ok, y bueno, ahora nos decían, este congreso va dirigido a estudiantes de todos los semestres, va a haber ponentes que vienen de otras partes de México, que traen temas bastante interesantes. Ustedes, ¿qué tan importante consideran la participación de aquellos alumnos que acaban de entrar a Medicina para que se vayan adentrando más a la investigación? Sí, este, qué bueno que te acasen ese punto. Nosotros nos traemos a alumnos de la división de Coutemoc, este año nos vamos a traer a 40 alumnos. Años anteriores se han traído a menos porque nada más se traen a niveles altos, los de último año, noveno y décimo semestre. Este año lo que quisimos hacer fue traer desde semestres anteriores, así que trajimos desde quinto semestre. Intentamos que fuera desde primero, pero pues por todo el problema que es traerlos y los pedagios y todo eso, pues nada más trajimos desde quinto semestre, que es cuando se empiezan las clínicas, propediótica, semestre propediótica, para que se vayan adentrando más a la investigación, que nosotros tenemos, cada semestre tenemos una materia de investigación, metodología de la investigación, epidemiología, investigación clínica, para poder adentrarnos a ese mundo, ya que pues en realidad sí hace mucha falta muchas investigaciones, y más en nuestra universidad, que sería un punto muy bueno atender. Jessica, algo que quieras compartir sobre esta. Pues de igual manera, que la investigación es algo muy importante en todos los ámbitos y en medicina, pues muchísimo más. Ahorita como mencionábamos, la mayoría de nosotros como estudiantes pensamos en hacer una especialidad médica, pero no nos adentramos en el mundo de la investigación, que es algo que nos hace mucha falta en México, y pues más en nuestra universidad, entonces por eso quisimos meter ahorita la investigación, porque es algo que se está dejando de lado, y que pues sí lo podremos lograr todos nosotros. Y bueno, pues todo esto se va a ver en el Congreso, que es como la importancia por el cual los alumnos tienen que estar ahí desde los primeros semestres. Diga, háblenos de los horarios, los costos, ¿qué es lo que tiene que hacer un alumno para poder asistir? Sí, claro. Para asistir solo hay que comprar el boleto. El boleto. Se vende en la oficina del Congreso Médico, que está ubicado en el edificio B, en el segundo piso. Tiene un costo de 200 pesos. Tuvimos una temática en el mes de junio y julio, en el que se vendían 150, y a los primeros 150 personas que compran el boleto les regalamos una mochila y un vaso de café, con el logotipo de nuestro Congreso. Este mes, bueno, esta última semana, el boleto está en 200 pesos, y los días del evento va a estar en 250. El horario, el primer día, que es el martes, empieza a las 7 y media el registro. Entonces, a las primeras 300 personas que lleguen al registro, se les va a dar ya sea una mochila o un termo de su elección. Y a las demás personas, pues nada más se les va a regalar el kit, que es una tabla, folder, pluma y hojas membretadas del Congreso. Y ahí va lo importante. Para los alumnos que decidan asistir al Congreso, ¿va a haber algún justificante en sus clases? Porque va a ser en horario de clases de muchos. Entonces, para que no se lo pidan, ¿va a haber justificante? Sí, claro que sí. El coordinador de medicina ya nos entregó una carta en donde se autoriza que los alumnos asistan al Congreso, y ya es como que elección de cada doctor si decide dar clases o no, pero pues sí se les pide que asistan. A las clases que se imparten en el ICB, esas ya están justificadas totalmente, pero las clínicas que son en hospitales, eso ya es a criterio del doctor. Pues para pedir permiso con tiempo, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, lancen entonces la invitación, que ya estamos en la última semana previo a este Congreso, inviten a los alumnos a que asistan. Todavía se pueden inscribir, todavía pueden ir a pagar su entrada. Ya saben qué es lo que vamos a encontrar ahí en el Congreso, entonces, a invitarlos a todos. Sí, claro, pues la invitación abierta a todos los estudiantes de medicina. Igual tenemos algunos alumnos de otras carreras que están interesados en algunos de estos temas y compran su boleto. Es totalmente válido. Toda esta semana vamos a estar vendiendo. Todos los miembros del comité tienen sus boletos y también están, como ya les mencionamos, en la oficina del Congreso Microestudiantil, ubicada en el edificio B, segundo piso, mano izquierda, al fondo. Bueno, pues ahí está la invitación, muchachos. Muchas gracias a Alonso y a Jessica por asistir a Énfasis. Y pues ahí está la invitación abierta. Volvemos. Somos un grupo de empresas orgullosamente mexicanas que impulsa el desarrollo de las comunidades, apoya proyectos productivos y contribuye al crecimiento de las microempresas. Hoy somos líder potencial en servicios financieros populares en América Latina. ¿Y sabes por qué? Porque somos mexicanos. Somos mexicanos. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. ¿Eres egresado de la UACJ y deseas obtener descuentos en el Centro de Lenguas, cursos, diplomados, librería y eventos culturales? Tramita tu credencial de egresados para continuar con tu desarrollo profesional. Con tu aportación, tú puedes apoyar a otros estudiantes para que continúen sus estudios. Credencial de egresados. Participa. Actualiza. Contribuye y obtén muchos beneficios. Radio y Televisión de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco felicitan al Canal 44.3 de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por su sexto aniversario. Desde la Ciudad Universitaria, en la zona de la cultura Villahermosa, Tabasco, les enviamos cálidos abrazos y una lluvia de felicitaciones. UJAT. Estudien a duda. Acción en la fe. ¿Quieres conocer una osa polar, una tortuga marina y un auténtico huevo de dinosaurio? La Unidad de Exhibición Biológica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez te invita a que realices un recorrido entre las especies que habitan nuestro maravilloso planeta. Visítanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Mayor información al 688-1886, extensión 1586. Unidad de Exhibición Biológica de la UACJ. Amigos, pues regresamos. Acabamos de ver esta entrevista, esta charla con estos jóvenes que organizan este Congreso Médico Estudiantil y acabamos de ver a nuestra compañera Gaby Hernández que se anexa a este trabajo de UACJ TV. Y bueno, ¿cómo te has sentido ahora que estás trabajando en la universidad Gaby con este esfuerzo de comunicación? Pues muy bien y sobre todo porque me tocó entrar a una etapa muy buena en la que el canal cumple 6 años y con ello también énfasis. Ya hoy estamos de fiesta porque ya estamos 6 años al aire. Yo apenas tengo 3 meses que me incluí aquí al equipo, pero pues bastante bien. Ha sido un trabajo muy bonito, muy organizado en cuanto a ir por la nota, venir aquí a darla a conocer. Ha sido un trabajo muy cómodo, muy bonito y de un ambiente muy bueno de compañeriza. Claro que sí, al final de cuentas, pues esa es la idea de UACJ TV que estamos cumpliendo el sábado. Fue nuestro aniversario de todo el canal, de todo este servicio de comunicación que les estamos ofreciendo desde el 18 de agosto de 2012 con todo el equipo de trabajo, el trabajo de nuestros diversos compañeros que han estado pasando aquí en esta área de la universidad. Así es que a todo el equipo de UACJ TV muchas, muchas felicidades y gracias a quienes nos han felicitado a través de nuestras redes sociales. Y precisamente el día de hoy es el aniversario de énfasis. Hoy cumplimos 6 años el poderles llevar a ustedes pues la información de la universidad a través de este espacio y otros espacios. Y aquí hemos recibido a muchos investigadores, a muchos estudiantes. Ahora que tuviste la oportunidad de entrevistarlos a ellos, hemos recorrido nuestro estudio en varios sets, en varios lugares, con varias personas que han participado en el espacio de énfasis, con todos nuestros invitados, dando a conocer la cultura, la investigación, la vinculación, el trato con los investigadores de otras latitudes que nos visitan, no solamente de México, de las universidades de México, sino de todo el país, de todo el mundo, que nos han acompañado aquí a compartir. Y bueno, pues sobre todo, dando a conocer el trabajo de nuestros grupos representativos, también abrir los espacios para nuestra comunidad a través de los diversos foros. Y bueno, pues realizando el trabajo en la coordinación de nuestro coordinador Horacio Manzano actualmente. Y bueno, que estamos pues siempre de fiesta con estos 6 años de servicio y de trabajo para ustedes a través de este 44.3. Y también recuerden que tenemos todas nuestras redes sociales para que ustedes estén atentos y nos sigan a través de esta comunicación que generamos a través de www.uacj.mx en nuestro Facebook, tanto de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como de UACJ TV, en nuestro Twitter de arroba TV oficial, también UACJ TV oficial en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues en el radio también, que ahí andamos compartiendo con ustedes esta comunicación. Así es que les agradecemos y sigan esta información y todos los contenidos que ofrecemos a ustedes de una manera segura y certera para que se enteren del mundo universitario. Los programas diversos, los productores que están haciéndose pues cargo de diferentes producciones, algunas que han continuado, otras no, otras ya son nuevas producciones. Así es que todos los compañeros y compañeras de estos espacios, bueno, pues muchas felicidades por estos seis años y a todo el equipo de Enfasis, muchas felicidades también a todo el equipo de trabajo. Así es que esperamos que ustedes nos sigan viendo, nos sigan siguiendo y bueno, pues esperamos tener muchos, muchos años más. Muchas gracias Gaby y te estamos aquí siguiendo también en Enfasis ahora en esta nueva etapa que estamos comenzando. Claro que sí, aquí seguiremos. Gracias y gracias a todo el equipo de UACJ TV, a todos los compañeros y compañeras. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias!